La patrulla remitió nuevamente contra un joven negro por supuesta posesión de droga cuando tenía en realidad las manos basadas. El suceso ocurrió en Nueva York. Supuestamente contenían marihuana y crack, según la versión policial. En el video se ve claramente que no había nada. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que yo, para poderme arrestar, para poderme arrestar. En la nación creada, sobre la espalda de gente robada, donde la espada de los que llegaban mataban las tribus que aquí ya estaban. Así, a través de la arma, a través de conquista, un imperio surgió. Con la mano de obra barata se construyó esta gran nación. La misma que hoy discrimina, mira a quien se le niega justicia. Ven, te invito, mira la cifra, tú y yo estamos a la misma. Sin empleo, te miran feo, pero no creo en el noticiero. El que quiere convencerte es que viva la vida con miedo. Del negro, del emigrante, criminales que quieren matarte. Pero ahorita que están en la lista, cuidado que van a escucharte. Más bien es conquistarte, más fácil es explotarte. La muerte o la cárcel, mira el caso de Trayvon Martí. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que yo. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que yo. Para poderme restar, para poderme restar. Siempre sigo siendo el enemigo de la policía. Siempre sigo siendo MC, Rodrigo de Rebeldías. Y no somos los únicos que siempre tenemos el puño arriba. Somos muchos, miles de millones, los que luchamos por la justicia. Quiero hablar de Romarly Graham, shot in front of his brother Gramps. Quiero hablar de John Collado, la policía lo asesinaron. Oscar Gran, tomaba el tren. El próximo 10 se casaba Sean Bell. Hilton Vega, Anthony Rosario, Anthony Valle lo mataron. Amorudia, lo only had a wallet. Trayvon Martí, couldn't go to college. We're here, boy, we're here, boy. All I gotta say is we're here, boy. They killed that boy, can't money, great. And all these rappers got nothing to say. Like it's okay that the girls go off. The kids get popped, the cops get off. La patrulla me está vigilando, que están pendientes de todo lo que yo. La patrulla me está vigilando, que están pendientes de todo lo que yo. Para poderme estar, para poderme estar. Yo ni me siento seguro de ser her a la calle con ese miedo que me puedan parar. Mucho menos si razón o motivo que ustedes ni siquiera me pueden a mí explicar. Todavía no entiendo que el caso de crimen he cometido para que vengan cuestionar. Se ve como asovechoso. Pues señamos las pruebas y el crimen que yo hice, señor oficial. Será por la forma en que me veo, por la forma de mi caminar. No sé. Será por odio racial o será por nuestra seguridad. No sé. Lo único que yo sé y la única cosa que también entender lo que ustedes están creando se llama desconfianza y seguridad en contra de la sociedad. Pero la pregunta más importante es que con esto la delincuencia parará. O si para ver este número, la red de su sentido y la lista de ellos aumentará. Son muchas preguntas, pero sin respuestas que nosotros tenemos que preguntar. Es hora de tomar acción, de meter presión. La patrulla me está vigilando, están pendientes de todo lo que quiero. La patrulla me está vigilando, están pendientes de todo lo que quiero. Para poderme arrestar Para poderme arrestar Zapatulla 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 Perjudica especialmente a la población latina y afroamericana Zapatulla Perjudica especialmente a la población latina y afroamericana Zapatulla 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 Zapatulla